Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se muere la niña Me encanta el corazón de cristianera Yo no sé ¿Qué será? 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 Yo no sé ¿Qué será? 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 El rumba Foreign Ella quiere su rumba Ella quiere su rumba Si es belleza que tú eres guapa Yo te voy a poner gozar Tú tienes la boca grande Dale, pon tu a jugar Un, dos, tres, cuatro Y mami got an ass like a donkey With a monkey Look like king cong Welcome to the crib real fat That's what it is with a moment down here y'all the shit and playing games they off the chain and they love to do everything the swing Pardon And I love to get it in, get it on All night long You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Zumba, ella quiere su rumba Zumba, ella quiere su rumba Zumba, ella quiere su rumba Yo te voy a poner a gozar Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Baby, you can get it If you're with it, we can play Baby, I got cribs I got condos, we can stay Even got a king size mattress We can lay Baby, I don't care I don't care what they say I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Zumba, ella quiere su rumba Zumba, ella quiere su rumba Si es bella que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4